Realizan en Tijuana Festival de Solidaridad por Haití, donde exhibieron la gastronomía, danza, música, cultura, artesanías, peinados, tradiciones y costumbres de los haitianos. El festival fue organizado por alumnos de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de las Californias Internacional. El objetivo es concientizar a la comunidad estudiantil respecto a la crisis migratoria. Queremos informarles, darles información acerca de la cultura haitiana, de cómo favorecer la integración de los migrantes a la ciudad. Durante el evento mostraron el lenguaje haitiano. Ponentes especialistas y psicólogos que trabajan con los migrantes brindaron conferencias al respecto. El festival haitiano finalizó con una danza integrada por dos haitianos y dos mexicanos, que juntos presentaron un impresionante baile lleno de movimientos típicos de Haití. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.